Música Me llamo Ero Perales y soy educadora infantil. Trabajo en un colegio de mi pueblo, de aquí de Valencia, un pueblo que se llama Guadassual, y estoy con niños pequeños y tengo un marido y dos hijos, una hija y un hijo. Música Pues la Virgen María es nuestra madre del cielo, es mi madre. Ella principalmente me ayuda a ser yo madre también. Y aprendo muchas cosas con ella cada día. Música Es una meditación que te ayuda a profundizar más toda la vida de Jesús. Y acompañada siempre de nuestra madre. Ella hace que comprendas por todo lo que pasó él. Y te ayuda a aprender a vivir las cosas que van sucediendo en tu vida. Ella es la que te guía y te muestra el camino a veces que no lo ves y ella te lleva hasta él. La Virgen María, justamente en mi parroquia, tiene una advocación muy bonita. Hemos escuchado siempre la Virgen de la Misericordia. Y ella, pues, te ha ayudado mucho a vivir la vida de la fe. No sé, pero es verdad que siempre rezaba Jesús. Parece que en mis oraciones la Virgen no aparecía. Y providencialmente conocí el hogar y a partir de entonces fue cuando en nuestra vida, en nuestra familia empezamos a pronunciar la palabra mágica que es María. Y ahora no sabemos rezar sin nombrarla. Va junto con Jesús, siempre, siempre los dos. Pues rezar el rosario es como hacer un paréntesis en medio del día, del día a día, que suele ser muy monótono y a veces con falta de tiempo. Pero es un ratito que te devuelve la paz, que te hace pensar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, reflexionar y rectificas, que es lo importante. Te hace ver las cosas como ella las ve. Pues cuando rezo el rosario procuro que ella se dé cuenta de lo que necesito en ese momento. Lo recuerdo en cada misterio. Intento que vayan a la par lo que yo necesito de ella, que me lo haga ver a través de los misterios que esté rezando. Fue también un poquito de necesidad, un poco egoístamente por mi parte, pero al haber algunos problemas, pues en casa y necesitaba cogerme a algún sitio. Entonces la Virgen me daba ese consuelo que necesitaba en esos momentos. Y egoístamente recurrí a ella y no me ha fallado. Pues el rezarlo hace que lo vayas conociendo y lo vayas amando más. Y tanto cuando eres muy feliz porque la vida te sonríe, pues disfrutas con el rezo. Y cuando tienes alguna necesidad, algún problema, conoces a alguien que lo pasa mal, pues también ofreces el rezo y no resulta monótono, se hace corto. Porque hablas con ella y le cuentas lo que tú necesitas o lo que necesita algún ser querido tuyo, algún conocido. Te llena de felicidad en cualquier situación, en las buenas y en las malas. Pues yo pienso que sí, porque muchísima gente, aparte de que la oración la tiene un poco aparcada, pues pienso que cuando descubre que te habla, cada misterio te habla, tiene mucho sentido, no es anticuado. Al contrario, pienso que ahora la gente que tiene tanto ajetreo, tanto estrés y tantos problemas, te hace parar y dejar todo eso a un lado y vivir todo lo que te transmite el rezo del Santo Rosario. Pues normalmente lo rezamos, procuramos, aunque seamos dos los que estamos en casa en ese momento, al acabar el trabajo, antes de cenar. Aprovechamos y nos juntamos los que estamos en casa. Te da mucha alegría si empiezan dos y terminan cuatro. O sea que conforme van llegando a casa, pues se van incorporando. Es muy bonito, es un momento especial, pues por lo menos el último misterio coincidir con mis hijos y terminarlo todos juntos. Es muy bonito. Pues yo creo que sí que nos une, sí que nos une, porque normalmente cada uno tiene su horario y coincides en ciertos momentos del día, pero ese es un momento en el que nos unimos, invocamos a la Virgen todos a la vez y nos une. Pues no tener tiempo para rezar el Rosario para mí es una excusa, porque todo el mundo tiene tiempo para lo que quiere, todos tenemos una escala de valores y pienso que cada uno le da preferencia a una cosa. Puede ser que alguien se levante a las 7 de la mañana para ir a hacer un ejercicio, donde sea, y alguien eso lo ve, pues una cosa muy pesada y en cambio el que le interesa la hace. Entonces, pues para nosotros es sacar tiempo de donde no haya porque te recompensa y te da mucha felicidad. Pues una gracia especial, concreta, no, pero sí mucho consuelo y mucha conformidad. Y también algo que te hace pensar que es tener paciencia, esperar, saber esperar. Porque pedimos las cosas, pero todas no pueden ser cuando queremos y como queremos. Entonces, el simple hecho de aceptar una cosa y sentir que va a llegar, que puede ser, que no pasa nada, que tienes que tener paciencia, pues ya es suficiente. ¡Gracias!